Desaprendiendo a ser hombre Masculinidades en el cine mexicano de los 70. Nuestro objetivo es explorar tres películas producidas en México durante la década de 1970. En ellas queremos localizar los elementos que denotan algún conflicto en la masculinidad de los personajes varones y cómo es que dicho conflicto se vincula con su lugar en el sistema de los géneros y con el orden social predominante. Las cintas que examinamos son Mecánica Nacional, Cascabel y María de mi corazón. Hemos elegido este periodo de la historia del país porque es el que sucede a la movilización estudiantil de finales de los 60 y a las demandas de democracia y participación política. Estos acontecimientos hacen ver al gobierno y a la misma sociedad la necesidad de replantearse los nexos entre mujeres y hombres en los planos privado y público. Eufemio es dueño de un taller mecánico en una colonia popular de la Ciudad de México. A la entrada de su negocio se observa un letrero que dice, en letras rojas y mayúsculas, solo damos servicio a clientes muy machos. Debajo de esta leyenda hay un altar a la virgen ataviado con flores y foquitos y a un lado una serie de cromos de autos de carreras. Esa mañana Eufemio y su familia terminan con los preparativos para acampar en un paraje aledaño al circuito de la carrera panamericana y así poder atestiguar la llegada de los autos a la meta. Durante toda esa jornada la familia se verá inmersa en una serie de incidentes representativos de la forma de pensar, de actuar y de relacionarse de una clase media urbana. El primer altercado ocurre cuando Eufemio discute con el repartidor de hielo por haber llegado tarde. ¡Qué poca manera de cumplir! ¡Pobre país! ¿Cómo vamos a progresar y desarrollarnos contentos como ustedes? Sin responsabilidad ni decencia ni... Ya, maestro. No le quede echar discurso con esa cachuchita tan pinche. ¿De qué? ¿Qué dijiste? De pitcher. ¿Pitcher? Conté. Ah, porque si fue con N se lo vas a decir a tu refrescante mamá. Pues si no aguanto una broma pues ¿a dónde vamos a ir? Yo aguanto bromas de mis cuates, de mis amigos y no de cualquier méndigo gato como tú. ¡Oiga! Tampoco me va a insultar, ¿eh? Me canso, me fatigo y me extenúo. Porque para eso soy muy hombre y usted es un méndigo infeliz que ni existe. Algo le pasa al compadre. ¡Oh! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Espérate, güero. No te compro. ¡Oh, déjame! Yo sé lo que hago. ¡Ya, ya! ¡No se comprometan! Mejor llamen al policía de la esquina para que meta el orden. ¡Usted y el policía, güey! ¿Qué pasa, compadre? ¿Ofendió usted al señor? ¡No, compadre! ¿Usted es incapaz de eso? Ahora que se lo ofendió pues tendré que pedirle una disculpa. ¿Cómo la ve? Pues, ¿cómo quiere que la vea? ¡Vámonos tú! El güero, compadre del mecánico muestra su pistola al cinto en sustitución de su propio miembro viril. El orden, entonces, no lo pone la autoridad sino el arma y lo que ella simboliza. A partir de la década de 1940 el macho se asoció en México con la figura del pistolero. Américo Paredes lo describe como un despojo de la revolución, un combatiente postizo, el matasiete que satisface sus impulsos brutales atropellando a los simples ciudadanos y que lo puede hacer impunemente. El personaje de Goyo, quien se presenta como un mayor de las Fuerzas Armadas, amenaza con la pistola a los automovilistas que no le permiten salir del atasco en la zona del campamento. Pero esta actitud fanfarrona muy pronto deviene ridícula pues no hay ningún peligro real que la justifique. ¡Quítense, chobala, desgraciados! ¡Escuchame, y tú! ¡Para repetirse también me vení empujando! ¡Qué la verdad! Pues a mí me empujaban también, yo tampoco venía para acá. No se preocupen, amigo. Para eso estoy yo aquí. Ahorita salimos a tomar el lugar. ¡Quítense de rechados! ¡Ábranla! ¡Oye, chobala! ¡Ni a tarurazos! Nomás párese para que alcance a ver allá. ¿Qué quiere decir con eso de que me pare? Bueno, que se paren algo alto para que alcance a ver lejos. Ah, bueno. La década de 1940 corresponde a la época de oro del cine mexicano, en cuyos filmes se interpretan corridos que se hicieron famosos en las voces de los charros, en donde los hombres bravíos se identifican con su pistola y su caballo. El público de estos filmes era la clase media emergente, quienes podían ir al cine y en algunos casos tener un automóvil y bastante influencia política para andar empistolado. Eufemio y su compadre son remedios del macho de los 40 en las postrimerías del movimiento estudiantil de 1968 con revólver y en lugar del caballo el automóvil. En la recámara de las hijas de Eufemio, Charito y Paulina, se advierten fotografías de Pedro Infante y de John Wayne, el charro y el cowboy en el cine, imágenes que contemplamos detrás de la figura de su padre. Ya en el campamento, la tragedia se desata con la ruptura del orden establecido, ruptura que le sirve al Coriza para hacer una parodia, un pastiche cómico, absurdo de los melodramas más célebres del cine mexicano. Mecánica Nacional nos muestra a una abuela lépera y glotona, esposas al borde de la infidelidad en respuesta a los maridos libidinosos y una hija universitaria que si bien inconforme con el novio, se entrega al placer. Chabela, Dora y Charito no son solo las mujeres que con la abuela preparan alimentos deliciosos, además de ser las mujeres nutricias como la Virgen María del taller de Eufemio, podrían llegar a ser devoradoras, versiones de Eva, ante lo cual los machos nostálgicos se sienten profundamente abrumados. Alfredo Castro es un director de teatro universitario al que le proponen dirigir un documental producido por el gobierno sobre los lacandones, un grupo indígena que habita en la selva, en la frontera entre México y Guatemala. El proyecto es idea del propio presidente de la república en el marco de la entrega de tierras a esta tribu por parte del Estado. En los primeros minutos del filme hay dos alusiones furtivas a Luis Echeverría Álvarez, quien gobernaba el país en ese entonces. La primera es su retrato con la banda presidencial que cuelga sobre la pared detrás de un funcionario que afirma que ahora se puede decir la verdad. La segunda alusión se encuentra en otra pared, la del teatro en donde se escenifica la obra que dirige Alfredo y consiste en un trozo de cartón con palabras del propio Echeverría. Aquí no vamos a decirles a los artistas cómo deben pensar y cómo deben crear. Los seguiremos dejando en absoluta libertad de expresarse frente al gobierno, en favor o en contra. No queremos artistas al servicio de grupos burocráticos. Pese a declaraciones como esta, en las oficinas gubernamentales se esperaba cierto tipo de documental, uno que subrayara la grandeza de la cultura lacandona y su mimesis con el paisaje que la rodea, uno que ignorara el tema del reparto de tierras, su pertinencia y su eficacia, uno que pasara por alto la relación problemática de este grupo indígena con el gobierno. Alfredo acepta el trabajo con la esperanza de modificar sobre la marcha el enfoque y la narrativa. Para ello, decide grabar numerosas entrevistas con expertos, actores políticos, estudiantes y personas comunes y corrientes. Pese a que Alfredo construye un documental al modo tradicional de cabezas parlantes y con algunos tonos de preciosismo cercano al folclor para que el fotógrafo se gane su Ariel, pretende implicarse en su obra, establecer su lugar de enunciación y sus motivos. Cascabel es un filme de ficción que lleva por dentro un documental y una profunda reflexión sobre la condición de la verdad. En este sentido, Alfredo intenta entrar en, como diría Foucault, un juego de parresía del que sale derrotado. La parresía se refiere al ejercicio del habla veraz, del decir franco que es contrario a la adulación. La parresía requiere que esa verdad sea la opinión personal de quien habla, lo que auténticamente piensa. Además, esta práctica implica que el individuo defiende su opinión y corre el riesgo de ofender al destinatario de su mensaje y ser objeto de su violencia. En Cascabel, el Estado no quiso entrar en el juego parresiástico, no supo asumir el coraje del interlocutor que acepta recibir como cierta la verdad ofensiva que escucha. La serpiente de Cascabel tiene varios simbolismos. Para las culturas de origen maya posee un perfil femenino en su representación de la fertilidad y el renacimiento, que la vinculan con la lluvia y las cosechas, pero también un perfil masculino, pues simboliza el nexo del plano terrestre con el inframundo. La serpiente en este filme remite al conflicto del protagonista entre su relación de pareja y su necesidad de realización profesional, a sus arrebatos violentos hacia las mujeres en contextos cerrados y sus demandas por ser escuchado en la esfera de lo público. Oye, ¿sabías que Mario aceptó un papelito en una telenovela? Ajá. O, ¿quién hizo el papel? ¿Mi crédito le dieron? Sí, ya lo lo dijo. Y lo peor de todo fue que le tocó trabajar con muchos actores. Ya lo dijo, ya sabía, ya. Gracias. A propósito. Fíjate que ayer estaba viendo la televisión y después pasaron un comercial con Teresa, tu primera actriz, anunciando cigarrillos. Te hacía bien padre, mi amor. Pobre. Pobre, ¿por qué? En el fondo me dio pena. Pobre, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Porque siempre están diciendo que el ágil no se debe prostituir, que se deben de superar y que la... ¿Qué grupo? ¿El grupo? ¿Qué grupo es una mierda? ¿Tú lo sabes bien? Necesitas dinero. Ay, nosotros no. Mira qué opulencia. Te la pasas criticándome porque traduzco esas coperías. No puedo criticar. Pues siempre me estás diciendo lo mismo. No, es de... Yo quiero que me digas una cosa. ¿Por qué se paga la renta, la comida, los gastos con tu teatro? No, no te estoy echando en cara nada. Simplemente te estoy diciendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? No eres tan amante de la verdad. Bueno, ¿cuál es la verdad? Bueno, pues la verdad es que el dinero es una cochinuna asquerosa y una pestosa, ¿verdad? Ah, no, ahora me vas a... ¡Pero, carajo! Ya, la verdad es lo que es. Es de noche. En la oscuridad aparece Héctor cargando un morral a sus espaldas con la imagen del Che Guevara. Se vuelve hacia nosotros para acicalarse el cabello con un peine y decidido, salta a la barda de una casa y sustrae todos los objetos que puede mientras los dueños duermen. En la calle se asegura de quitar la alarma a su Volkswagen Sedán. Su viejo bocho verde retira el bastón de seguridad y se va. Al llegar a su departamento encuentra a María en vestido de novia. Hace ocho años ella lo había plantado en el altar. Ahora que a María le pasa lo mismo, se acuerda de Héctor y va a pedirle perdón. Mientras María se cambia de ropa, Héctor trata de integrar velozmente los objetos robados al mobiliario de su casa. Ella tiene una nueva profesión. ya conseguimos la leche. Ahora la vamos a conseguir los huevos. ¿Dónde? ¿Y si no toca? ¿Tiene? No. Ah. Oye, ¿y una ollita, algo para calentar comida? No, no tengo. Ay. María, sí, te lo vi. manté, cubierta, semilleta. Ah, no, de eso, todo lo que quieras. Ah, bueno. Él y María reanudan la relación. Pasean por Chapultepec, comen en los puestos callejeros, deambulan por los mercados. Cuando María se percata del oficio de Héctor, le propone enseñarle trucos de magia para que trabajen juntos en teatro y cabaret. En la azotea del edificio, ella quema los tenis rojos de su ya esposo a modo de despedida del camino andado como delincuente. Es ella quien trae el encanto a la relación. Por su parte, él se deja seducir por la perspicacia de los hechizos, en una forma muy dúctil de exteriorizar lo masculino. Una tarde, la camioneta de María se descompone en la carretera federal rumbo a Puebla y al pedir ayuda, es conducida a un hospital psiquiátrico en donde la confunden con una enferma. Los medicamentos y el trato que recibe minan sus facultades de expresión y su ánimo. Sus habilidades para atraer la magia y la sorpresa son brutalmente apagadas. La película es una fábula del funcionamiento del Estado, en sus prácticas y su burocracia, mediante la institución del manicomio. Es una alegoría de un sistema que castiga fuertemente la creatividad, la iniciativa, a las mujeres independientes y sin el peso de lo doméstico. En este filme, la aparición de la jefa de enfermeras, que lastima y abusa con sus cuidados, representa la encarnación de un Estado ambiguo, que dice proteger a su gente, pero que a la vez reprime los reclamos de los ciudadanos reconfigurados. Ahorita seguimos bailando, nomás le doy sus nalgadas a este cuente. gloria, 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 gloria. ¡檢 El Estatuto Etnológico General de la Locura 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 El Estatuto Etnológico General de la Locura